No somos más que un montón de huesos unidos por tendones y músculos. Menos mal que ser un espíritu en mi próxima vida. Tú no eres humana. Pero tampoco eres un espíritu. Lo que sí eres es muy ruidosa. Tengo mi libro, mi varita, mis suministros iniciales. ¿Necesito algo más? Bueno, vamos. Veo el mundo espiritual y el mundo material al mismo tiempo. Esta convergencia es mi realidad. Y es hermosa. Los espíritus se corrompen al absorber el dolor de los mortales. Yo debo purificar todo lo que han asimilado. Oh, eres un espíritu. Guau, ¿te molesta si tomo algunas notas? ¿Vas para allá? Bueno, lo dejamos para después. Cuando termine aquí, lo celebraré repasando todas mis notas. Ah, adoro organizar mis notas. El reino espiritual no es un reflejo del reino material. Son dos mitades de un todo, de una existencia. No se sabe mucho sobre el reino espiritual. Mi trabajo ayudará a que más gente comprenda lo que no puede ver. No dejaré que Hestriir caiga en el olvido. Debe haber algo más que pueda hacer. Es un gran alivio que estés aquí, Ramhork. Los demás son muy ruidosos. Parece que estaremos aquí un buen rato. Oye, ¿sabías que los espíritus pueden...? ¡Ey! ¿A dónde vas? Izjarn, te he estado buscando. Mi amigo Hestriir necesita tu ayuda. Quiero ayudar a Hestriir más que nada en el mundo, pero no tengo la fuerza suficiente. Aún, caer en el olvido es lo peor que puede pasarle a un semidios. No dejaré que eso le pase a Hestriir. Ash, quieres unificar el Freljord, pero hay armonía en nuestras diferencias. Ramhork, ¿eres tú? Tengo tanto que contarte. ¿Tienes un momentito? Les informo que estaré concentrada en mi investigación, pero tal vez les comparta mis resultados después. Esta es la razón de mi investigación. Querido espíritu, déjame ayudarte. Todo ese caos... ¡Lastimarás a los espíritus! ¡No lo permitiré! ¿Te interesan los espíritus? A mí también. Tengo mucho que contarte. ¿Por dónde comienzo? El reino material tiene demasiadas... cosas. Necesito un momento. Esa espada tuya ha cortado muchos espíritus, Yone. ¿Por qué herir cuando puedes curar? No dejaré que los semidioses desaparezcan a causa de las mentiras de la Guardia de Hielo. Reconozco a esos cuervos. ¿Quién es el amo? ¿Tú o ellos? Me da gusto volver a trabajar contigo, Cambiapieles. Te enseñaré todo lo que he aprendido. Ah, ¿todavía no terminamos? ¿La pelea sigue? Bueno, ¿eso no fue... ideal? Pero no puedo dejar que esto me agobie. A veces me cuesta entender las bromas, pero esa no fue graciosa. Hay muchos espíritus corrompidos aquí. Los encontraré y los ayudaré a todos. A menos que tengas algo que aportar sobre los espíritus, por favor déjame trabajar. Sé que intentas invadir mi mente, Valhir. Sáquese, Nota Mental. Repetir acciones pasadas puede conducir a resultados desfavorables. Nos vemos pronto, Cambiapieles. Aprecio tus graciosas conversaciones. East Jerm, renace. Hestrid y yo te encontraremos de nuevo. Este es un momento crítico para mi investigación. Tu interrupción no es bienvenida. Tus ideas son nobles, Ash. Pero su ejecución deja mucho que desear. ¿Les gustaría hablar sobre espíritus? ¿Les gustaría hablar sobre espíritus?